Aún no tenés media estrella aquella noche te llevé Pensabas que eras rico pero solo te engañé No tengo plata ni para invitarte este café Estos zapatos y este traje son de mi ex mujer ¡Oh Dios! ¡Qué sacrificio! ¡Oh Dios! Bueno Santiago, ¿cómo estás? Después de haber sido la imagen que recorrió toda la semana, ¿no? Lamentablemente Y la verdad, bien, ahora me siento bien Los primeros días, viste, no lo podía creer Estaba muy lojoneado y todo Pero, no, ahora, re bien Dentro de dos o tres semanas me va a pena Porque ahora tengo mucha sangre ahí en la rodilla ¿Cuánto se sufre de afuera ahora? Y mucho La verdad que hace una semana estaba jugando dentro de la cancha Y ahora me toca verlo de afuera Pero bueno, lo sufro como un hincha más Y nada, hay que entender Fue un choque para todos Jugador que nos ha dado mucho Y espero que se recupere pronto y que nos siga dando Sí, ha sufrido una lesión muy grave Le mandamos muchas fuerzas Pero bueno, estas son cosas del básquet lamentablemente pasa Y bueno, esperemos que mejore lo más pronto posible El cariño de la gente me puso muy contento Y me levantó mucho Y nada, ahora hay que tener paciencia Y recuperarse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!